Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, soy Andrea Haga y como siempre, hoy día hay un jueves de game y gracias a sus comentarios, hoy día vamos a hacer el dibujando conmigo es decir, todo mi proceso desde cero hasta el final en Photoshop para que vean algunas cosillas, algunos truquitos de cómo dibujo cómo ilustro por ahí un tema en específico en realidad hasta ahorita no sé qué tema voy a dibujar pero espero que les guste muchísimo así que vamos a empezar con este videín pero antes no te olvides suscribirte al canal dejarte super mega like y por supuesto compartir para que este video llegue a muchísimas más personas ya por favor lleguemos a los 10.000 suscriptores que estamos muy 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 cerca listo chicos, les juro que no tengo idea exactamente de lo que voy a dibujar pero vamos a ver que sale con Photoshop primero haciendo el boceto bueno chicos aquí tengo el boceto que estaba más o menos realizando en realidad ahorita lo voy a acabar solamente que estaba como que proyectándome a ver qué puedo hacer porque a veces cuando uno está proyectando el boceto en la pantalla es como que, ay qué hago, no sé qué hacer pero cuando tú ya tienes un tema en específico es como que mucho mejor últimamente me gusta hacer mucho lo que es el boceto en digital todo el proceso de día me gusta hacerlo en digital y busco siempre ponerlo todo en carpetas, me encanta porque así lo tengo muchísimo más ordenado si tú vas a hacer un boceto a digital no importa el lápiz en particular que elijas, el pincel que elijas pero sí me encanta muchísimo hacer un determinado pincel yo normalmente a veces me descargo como les había dicho en el videín pasado de páginas como Gumroll o Artstation que tú puedas pagar por esos pinceles que son realmente que valen la pena pagarlos en este caso siempre utilizo mucho los pinceles más delgaditos para hacer los bocetos y que tengan por ahí cierta textura entonces lo que estoy haciendo ahorita es armar este boceto yo más o menos tengo la idea de que toda esta parte va a ser de negro y los hoyos que van a florecer por ahí estas como que plantas, hojitas entonces voy a estar armando este bocete y van a ver un poquito del speak paint solamente un ratito porque de ahí vamos a seguir hablando de este proceso una vez que yo ya tengo el boceto entonces lo primero es que lo voy a poner a veces en opacidad a veces lo puedes multiplicar, depende, yo lo pongo en opacidad muchas veces y luego voy a crear mi carpeta para empezar a hacer esta ilustración a veces yo le pongo hilo y ya empiezo a hacer un montón de capas y capas y capas por cada ilustración si por ejemplo tengo un mostrito entonces abajo le pongo una carpeta y le pongo ahí un mostrito y ahí empiezo a hacer un montón también más y más y más de capas pero primero voy a hacer la parte del chico y de ahí ya voy a hacer los mostritos entonces yo normalmente aquí siempre tengo mis muestras esta ilustración si la estoy trabajando en RGB porque la voy a poner de frente a mis redes sociales entonces lo que quiero es este... no hacerme tanta bola y voy a utilizar mis colores que siempre más o menos utilizo en las redes sociales y luego voy cogiendo colores más oscuros para hacer como que las sombras y ahí vamos a verlo bueno, en la siguiente parte lo que siempre hago es utilizar un pincel en Photoshop que normalmente al principio estoy usando co-corelable y después para el relleno uso un pincel mucho más grande entonces voy ahí pintando, pintando, pintando las partes que son grandísimas y ya después cuando tengo esta parte por ejemplo de la cara que normalmente siempre empiezo con la parte de la cara entonces luego empiezo con la parte del cabello pero para el cabello a veces utilizo un pincel delgado o al comienzo en este caso utilizo un pincel mucho más grueso para luego hacer los detalles de los pelos y ya con otros colores voy jugando siempre con la paleta de colores que es muy importante por ejemplo si empiezo con un relleno un poco más oscuro entonces los detalles de los pelos le pongo un poco más de tonos más claros y así sucesivamente con cada uno de ellos pero por supuesto siempre cuando utilizo las capas si utilizo mi capa cara entonces por arriba tendría que crear otra capa que sea para el cabello entonces que se superponga esa capa y así voy pintando cada elemento o sea como nariz y luego para las chapas también utilizo pinceles acuarelables porque por ahí me preguntan donde descargo mis pinceles acuarelables y yo descargo mis pinceles acuarelables como les había dicho de Kyle Brushes antes lo tenía gratis ahora no sé si lo tiene en pago el artículo de los pinceles lo voy a dejar en la descripción para que lo chequeen igual yo siempre estoy dejando en varios videines links de los pinceles de donde están en mi blog y así ya ustedes puedan chequear un poco más mientras tú vas creando más elementos tienes que ir creando más capas y para las sombras cuando voy pintando como ustedes han ido viendo en este proceso lo que hago es buscar un color más fuerte y siempre por supuesto antes de definir las sombras van a estar por el lado derecho y mis luces van a estar por el lado izquierdo de esta manera voy pintando suave y voy a ir acoplando también tanto con los colores de relleno como con los colores que le estoy poniendo de las sombras y ya voy jugando así con cada elemento eso básicamente es lo que hago siempre en todas mis ilustraciones para los efectos como verán de los huequitos va lo mismo, si voy a estar hablando del universo entonces tiene que ser como paletas más oscuras hay una combinación, lo bueno que tengo en este caso es el fondo amarillo porque últimamente estoy poniendo entre fondo amarillo y fondo verde mi fic de Instagram los pinceles que yo utilizo como les dije son acuarelables a veces hay pinceles que son más duritos por ejemplo como para estos elementos que yo hago y los pongo en blanco en casi todas mis ilustraciones o también puedo utilizar un pincel acuarelable más redondito va a ir dependiendo también a veces de mi estado de ánimo o de la técnica que realmente quiero sacar por último siempre agrego más capas al final, siempre me encanta agregar más capas al final sea para hacer efectos de luces y voy combinando si le pongo aclarar o le pongo superponer o le pongo dividir pero últimamente le estoy poniendo dividir y juego con los colores amarillos o a veces los colores entre fucsias para darle esta luz más fuerte eso es lo que me ayuda muchísimo a darle más que todo acabados o como dicen ustedes detalles los detalles que pueden ser a través de estos efectos sea de superponer o también puede ser dividir para los efectos finales también utilizo otro tipo de pinceles que son como estas chispitas o estos puntos van a estar alrededor normalmente sea para darle luz o sea para darle efectos a las ilustraciones o a los personajes también para lo que es la parte de las letras yo ya tengo una letra en específica que la he definido por una carpeta como creas una carpeta en photoshop simplemente haces clic derecho en la parte del panel de pinceles y pones un nuevo grupo de pinceles entonces cuando pones un nuevo grupo de pinceles por ejemplo si yo quiero seleccionar este pincel lo que hago es poner un nuevo grupo de pinceles y automáticamente ya se va a crear eso de esa manera tú puedes ir definiendo rápidamente tus pinceles si es que tú te descargas un montón básicamente ese es mi proceso en photoshop y al final lo que hago es poner una capa para lo que es el trazo y el trazo normalmente ustedes han visto que lo pongo en blanco pero últimamente como que quiero jugar con un poco más de colores para ver como queda esa técnica en cuanto a lo que es photoshop pero eso me gusta muchísimo jugar y experimentar en photoshop como está ahorita viendo el speedpaint o a veces puedo colocar un fondo de amarillo verde y luego ya voy agregando ciertas texturas complementándolo con un poco más de sombras al fondo a ponerle a nubes a ponerle estrellas me gusta muchísimo ese tipo de temas y últimamente me gusta tocar mucho esto acuérdense que siempre es bueno estar como que de capa en capa a mí me gusta en particular porque así puedo maniobrar más fácil pero básicamente photoshop es utilizar los pinceles adecuados de acuerdo a tu técnica y eso es lo que me ayuda muchísimo para hacer mis ilustraciones porque si no tuviera por ejemplo una tableta digital o si no tuviera los pinceles adecuados mis ilustraciones como que estuvieran ahí en photoshop y en otros programas importantes son los pinceles es igual que en la parte tradicional así que tienen que tener en cuenta ello y 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